hola hola qué tal mi gente hermosa cómo se la están pasando en este bonito miércoles les saluda como siempre su amiga Lina y hoy regresé con otra decoración de pastel chicos que están viendo aquí en la imagen este pastel de verdad que le sufrí pero saben por qué no sé si me siguen en tiktok pero en la semana que iba a hacer este pastel mi impresora se me descompuso y estaba tan aterrorizada porque como ven este pastel tiene tantas fotografías que de verdad que no sabía cómo hacer al último le estuve picando ahí en la computadora que al último pude imprimirlas pero de verdad que sí sufrí pensando en que no podría hacer este pastel pero como ven gracias a dios lo hice y creo que me quedó muy bonito así es que en este vídeo quiero hablarles un poquito sobre él comenzamos y ahora sí comenzamos chicos y bueno quiero comenzar diciéndoles es que yo no tengo moldes para hacer los pasteles cuadrados siempre utilizo mis medias planchas y como ven ustedes aquí en la imagen pues ya empiezo a recortarlo de la manera que pueda darle pues el tamaño que necesito y también puedes hacerlo cuadradito este pan es de sabor vainilla de caja modificada y de relleno le puse chantilly de sabor fresa también saben que le pongo siempre su jarabe para que el pan pues quede húmedo y no se sienta nada de seco las medidas para este pastel este es como si fuera un 10 pulgadas y el que voy a poner en la parte de arriba es como si es un 8 pulgadas este es de sabor de red velvet también de caja modificada ya saben que aquí en el canal tengo los vídeos en donde les enseño cómo modificarla está súper fácil y a este de relleno también la señora quiso que le pusiera el mismo chantilly de fresa es simple yo aquí no tengo en la tienda no consigo el chantilly de fresa pero pues uno lo prepara súper fácil puedes agregarle nada más mermelada a tu chantilly puedes agregarle glaseado puedes agregarle pudín de fresa cualquiera de esas cosas vas a ver muy rico con tu chantilly y por supuesto que no se les olvide ponerle el jarabe les digo para que su pan siempre se sienta húmedo y así no les vayan a decir que sus paneles quedan secos el jarabe también ya tengo vídeo aquí en el canal de cómo lo preparo pero es simplemente por ejemplo agua con azúcar y vainilla el otro puede ser agua con con el mismo jarabe de fresa agua con chocolate y bueno cositas así súper sencillos pero esos vídeos les voy a dejar unos links en la caja de información para cuando terminen de ver el vídeo pasen a ver esos links y bueno pues ahí van a ver cómo los preparo este pastel va a estar cubierto en fondant pero ya saben que yo pongo una base por abajo de la fondant y es la crema de mantequilla también les voy a dejar ahí el link de cómo preparo la crema de mantequilla yo sé que muchos de ustedes ya lo saben pero pues siempre hay personitas nuevas aquí en el canal así es que si tienen esa duda chicos vayan a ver la caja de información sale porque les voy a dejar les digo varios links que tengan que ver con este vídeo varias personas me han preguntado que si se puede poner el chantilly así como base para cubrir el pastel en fondant y de verdad que yo no lo recomiendo por supuesto que no lo hago porque creo que para base de fondant tiene que ser una crema que se haga dura para que soporte el peso de la fondant y por lo mismo si no es crema de mantequilla puede ser el merengue italiano también el chocolate ganache pero no el chantilly he visto unos vídeos donde rara vez alguna persona si ha puesto chantilly abajo de verdad que no me imagino qué trabajoso pueda hacer y también cómo pueda quedar por ejemplo cuando lo cortes ha de estar súper aguado no ha de tener mucha resistencia entonces de verdad que no lo recomiendo porque les digo debe de tener el fondant siempre una base que esté durita para que soporte el peso pero ya eso es este si ustedes lo quieren hacer o calar pues ya es el gusto de ustedes una vez que cubrí mis pasteles ya con la crema de mantequilla a mí me gusta meterlos al refrigerador unos 15-20 minutitos para que endurezca la crema de mantequilla y ya después comienzo a forrarlo el fondo que estoy utilizando es de la marca Wilton pues es el único que consigo aquí pero de verdad que si me gusta y ya la compré en esta ocasión en color negro porque como todo el pastel iba a estar negro así para no estar pintando y así me ahorré mucho tiempo yo muy pocas veces he cubierto pasteles cuadrados en fondant y son un poco difíciles lo mismo les he dicho para embretunarlos pues siempre tienen más trabajitos pero pues no imposibles verdad también mire en muchos vídeos que hacen esta técnica yo antes trataba de cuando forraba todo el pastel en fondant siempre uno les va quitando los plices verdad va tratando uno de acomodárselos pero mire muchos vídeos de personas ya profesionales que hacen esto cuando cubren su pastel en fondant en la parte de las orillas en lugar de tratar de quitarle mucho las arrugas con la ayuda de los alizadores como que aprietan la orilla y se le hace un corte pero tiene que quedar bien apretadito de una manera que se corte y no se vaya a abrir el fondant y ni siquiera se vaya a notar por eso hago esto así con cuidadito tratando de apretarlo y ahí mismo se va cortando ya nomás lo que quedaba colgando pues se lo acomodaba con las tijeras y de verdad que me gustó porque no se miraba feo pero les digo ya este pues son cosas que tiene que ir uno calando porque pues esta es la primera esta es la primera vez que lo hago de esta manera porque la otra de tratar de salir quitando las arrugas como les digo pues es estaba como que muy complicado así es que esta manera se me hizo para mí mucho más fácil una vez que forré ya mis dos panes con el fondant hice unas líneas también con el fondant nada más para ponérselos aquí abajo como borde y a la misma vez pues se cubren las imperfecciones que que tenga el pastel por ejemplo si no está bien cubierto hasta abajo pues ya con este bordecito queda queda muy bien lo estoy pegando con agua porque muchas personas me preguntan siempre qué pegamento utilizo y yo siempre para las decoraciones chicos les he dicho que para mí el mejor pegamento es el agua yo sé que venden pegamentos especiales para el fondant incluso también hay muchas recetas por ahí para hacerlo pero les digo que yo con el agua estoy muy contenta aquí ya estoy colocando los soportes los soportes que uso también les he dicho que son popotillos bajas pero estas son más gruesas que las normales estas son para malteadas y son muy buenas porque incluso yo he montado un pastel hasta de tres pisos utilizando la sale bueno una vez que puse los soportes ahora sí puse otra paja en medio como que para más soporte coloque el pastel de encima estoy poniendo un poquito de agua y voy a volver a poner todo alrededor está estos listoncitos este fondant que corte les digo para que tape toda toda esa orilla y se vea más bonito en esta parte les voy a ser sincera y esto que hice de verdad que no me gustó y no se los recomiendo el pastel estaba totalmente negro un negro opaco y se miraba muy bonito y en muchas ocasiones he utilizado la servilleta con agua para limpiar los pasteles y quedan muy bien pero en esta ocasión en el fondant negro al último sentí que quedó como rayado como están viendo así yo tengo una maquinita de vapor donde se le puede quitar este el azúcar que queda queda muy limpia pero no la quise sacar y traté de hacerlo igual como lo hago con otros colores donde nada más una servilleta con agua limpiarlo pero como ven quedó así como rayadito el color negro pensé que se le iba a quitar más el apariencia brillosa del agua pero no así quedó también lo aproveché pues para pegar las fotos dije una vez que lo humedezco pues se pegan bien las fotografías y les digo yo pensaba que se iba a quitar esa forma que se ve como que de rayado que quedó con la servilleta pero no al último así quedó así es que no quedé tan conforme con eso por eso les digo que pues no lo hagan no limpien un pastel en color negro con la servilleta porque he limpiado otros pasteles en otros colores y no se ve de esta manera pero en el negro se notó muchísimo una vez que puse las fotografías con la ayuda de una herramienta de fondant que tiene como una bolita le estoy haciendo unos agujeritos y le estoy metiendo unos diamantitos que compré en amazon son comestibles hace mucho compré unos y se miraban como azúcar pero estos me salieron como si fueran gelatinas así es que me dio un poco de trabajo pegarlos en el fondant por eso al último tuve que hacerle como unos portillitos y casi meterle el diamantito ahí arriba pero pues al último quedó bien el número 60 lo hice también utilizando mi máquina cricut y los diamantes que tiene arriba pues esos si los compré en la tienda de hobby lobby y nada más se los puse arriba para que se mirara más bonito así es que aquí tengo mi pastel terminado chicos les gustó no les gustó ustedes déjenme en los comentarios qué opinan y bueno pues ya saben que me ayudan bastante compartiendo mis vídeos en sus redes sociales regalándome un dedito arriba y suscribiéndote a mi canal en dado caso no lo has hecho no olviden seguirme en tick tock ahí en la caja de información les voy a dejar también el nombre como pueden encontrar ahí en tick tock para que me apoyen también sale cuídense mucho los quiero bye bye